¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traxxon, un ser bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a comentar las mecánicas navales del Euroboros A6 V, que básicamente es una nueva iteración, una evolución de lo que teníamos en EU4. Si habéis jugado navalmente al EU4, pues más o menos vais a hacer idea de todas las novedades, con bastantes cambios, lógicamente, introduciendo un montón de conceptos y mecánicas que hayamos ido viendo en diarios de desarrollo previos. Y bueno, como digo, un diario de desarrollo que ahora con el calor que hace entra muy muy fresquito. Como fresquitas son estas ofertas que nos trae Instant Gaming, chicos, ya sabéis, patrocinador del canal durante este mes al menos, si os portáis bien y vais comprando con el link que está por la descripción, pues encontrarán conmigo en el futuro y quizá puede empezar a traer vídeos más currados y quién sabe, intentar quizá acabar viviendo esto, que volaría bastante. Pero bueno, ya veremos, en este caso os traigo pues las ofertas que están en portada, incluyendo este Norland, que por lo visto es un juego de simulación medieval de estrategia, bastante, bastante chulo, de Hude House, que son unos cracks, y que visualmente está bastante, bastante interesante. Por lo visto lo he estado subiendo esto al canal, lo estuve viendo un par de vídeos, y está bastante, bastante divertido, y lo tenéis pues por aquí, como digo, con un poquito de oferta, un poquito de descuento, un 46% de descuento, así que os animo a echarle un vistazo. Dicho esto, vamos a empezar ya con el Día de Desarrollo, que es para lo que estáis todos aquí, yo incluido, y vamos a comentar las novedades navales mecánicas que se vienen al Europa Universalis V. En primer lugar, nos quieren recordar un poquito las mecánicas de presencia naval. Básicamente es un poco el control que tenemos nosotros como Estado, como nación, sobre las provincias principalmente costeras, es un poco la implicación de la presencia nacional, como digo, en las costas, especialmente en las provincias que son nuestra, si son nuestra capital, o si son un puerto importante para nosotros, desde allí, desde la costa, se ir propagando el control hacia el interior de la provincia y no. Y esto afecta a cosas como, ya os podéis imaginar, como el comercio, la producción de comida y todo ese tipo de cosas, ¿no? La idea es que existe una especie de proximidad media, que es 40, que, bueno, esto va a estar afectado por la cantidad de carreteras que tengamos construidas, y conforme nos vayamos adentrando en el territorio desde la costa, se va reduciendo esa presencia, ese control, ¿no? Hasta tres casillas, hasta tres localizaciones hacia el interior nos comentan, y esto va a ser importante por varias cosas, ¿no? Aquí estamos viendo cómo se calcularía esta proximidad a la capital para la provincia de Calmar, y vemos distintos modificadores desde donde vamos partiendo, etcétera. Pero bueno, tampoco quiero que nos rayemos mucho con esto, vamos a hablar un poco de temas más interesantes, ¿no? En primer lugar de todo, de manera natural, debido un poquito a los mapas que hemos ido viendo de clima, topografía, etcétera, por así decirlo, en el juego se han generado de manera natural, de manera orgánica, lo que se han llamado los puertos naturales. Son provincias, son localizaciones, que por así decirlo, de manera ruda, por así decirlo, por la cara, ¿vale? Para que me entendáis, van a ser provincias que objetivamente son mejores para construir nuestros puertos, que nos van a ofrecer beneficios para que construyamos allí nuestros puertos. ¿Quiere decir esto, chicos, que yo, que he nacido en un pueblo costero, no voy a poder convertir mi pueblo en un megapuerto pesquero, en una mega urbe cosmopolita, y que es un principal nodo comercial, que es una de las cosas que en teoría se iban a poder hacer en Europa 6.5? Para nada, o sea, vas a poder hacerlo, ¿vale? Vamos a echar un vistazo al mapa, ¿vale? Para que nos entendamos. Vamos, este es el mapa de puertos naturales, ¿vale? Estos son los que ahora mismo en Europa, al menos de las zonas reveladas, son donde existen puertos naturales. Básicamente, cuanto más brilla la localización, mejor es el puerto, objetivamente. Entonces, imaginaros, aquí en Irlanda, por ejemplo, ¿no? Tenemos una serie de puertos naturales, en este caso, pues aquí en el noroeste de la isla, tenemos este puerto que objetivamente, como digo, es mejor. Frente a este de aquí, que es más pocho, de manera natural. Entonces, aquí vamos a tener ventajas a la hora de hacer edificios, a la hora de construir nuestra flota, etcétera. Vamos a tener ciertos bonos a hacerlo de manera natural, porque, como digo, pues, por ejemplo, imaginaos que hay menos bosque, imaginaos que la condición geográfica es mejor, hay una cala, lo que sea, etcétera, ¿no? Entonces, es objetivamente mejor. Pero tú, con infraestructuras, etcétera, puedes hacer que esta población, esta localización se acabe convirtiendo en un muy buen puerto también. Lo que pasa es que no vamos a tener tantos beneficios o no va a ser tan fácil hacerlo, ¿vale? Pero la idea es que ahí está la simulación. O sea, tú es algo que vas a poder hacer de manera natural, si tú quieres, ¿vale? Este es el valor que han llamado suitability como algo... Espera, dame un segundo. Vale, que lo he ido a buscar rápidamente. Esto lo han decidido llamar ideonidad, por así decirlo, o ideabilidad del puerto. Como de idóneo es que hagamos un puerto en esa localización. Es un valor que va a estar presente en el juego y que va a tener distintos factores implicados, ¿no? Distintos modificadores que vamos a aplicar sobre un montón de cosas de las que vamos a hablar tranquilamente, ¿vale? En primer lugar, es un puerto natural. Pues, como digo, esto es un poco por la cara, ¿vale? Pero es para que objetivamente haya provincias que sean distintas a otras. Esto es una forma de hacer el juego más interesante, ¿no? Warth creo que es industria pesquera o algo así, o de ballenas. No, no me ha dado mucho caso en lo que ahora es lo que es. Pero bueno, tiene un bonus por ahí de esto. Luego, el hecho de que estemos más cerca de la capital nos da un descuento. Perdón, esto tiene cierto impacto, ¿vale? El coste de distancia de la capital es más barato. Los barcos enemigos van a tardar un poquito menos en desembarcar. Los barcos amistosos van a tardar un poco menos en desembarcar. Y el tiempo de embarque y desembarque va a ser más rápido, ¿no? Debido a estos modificadores a lo que se está aplicando. Esta es una novedad del EU5, chicos. Y es que ahora las tropas tomarán tiempo en embarcar y desembarcar. Decimos adiós. Hasta luego a embarcar instantáneamente las tropas. Y con esto estoy de acuerdo también. Esto es un poco un caso similar a lo de los generales de la semana pasada. No deja de ser un exploit que están a punto de pillarte un ejército. Lo metías ahí en última instancia en los barcos. Y podías escapar con el ejército, ¿no? Porque los embarcabas instantáneamente. Ahora, pues, un gran ejército... No lo han especificado como tal en este diario de desarrollo. Pero sé entender eso. Que un ejército, pues, por supuesto, cuanto más grande sea, mayor envergadura tenga, pues, yo que sé si estamos, entiendo, con elementos más lentos. Como carros de suministros y cosas así. Pues tardaremos más en embarcarlos en los barcos. Y de ahí también que tenga sentido también, pues, que el juego vaya por horas, lógicamente, ¿no? Que tú vas a tomar unas horas en subir al barco. O unos días incluso, supongo. Dependiendo de la envergadura, ¿no? Entiendo. Esto no lo han hablado como tal. Pero, bueno, es una de las novedades, como veis, por aquí. Coste de embarque y coste de desembarque. Y luego, aparte, esto tiene el siguiente impacto. El coste de hacer aquí un puerto está reducido en el 7,5%. El puesto de hacer un dique seco, un 7,5% de descuento. También nos descuentan el astillero, el gran astillero, el coste de la base naval. Y aumenta, como digo, un 25% la idoneidad del puerto, ¿no? Entonces, esto parece que es Bristol, ¿no? Allí en el Reino Unido. Y hace una pregunta aquí, Roberts o City. Esto, sinceramente, creo que es furbo, ¿vale? Pero no me habéis mucho caso. Si alguien conoce del lore del furbo, pues igual nos lo puede aclarar. Pero yo esto, sinceramente, no sé qué hacer referencia. Creo que es una broma, ¿no? En fin. Aquí nos hablan de una de las novedades más chulas, chicos. Yo creo de todo lo que llamamos del EU5. Y es que, básicamente, en todos los juegos de Paradox, tú podías construir tradicionalmente, ¿vale? Esto ha cambiado en Victoria 3 y en Crusher Kings 3 un poco. Pero la idea es que tú, básicamente, en una provincia, solo puedes estar haciendo la construcción en un momento dado. Es decir, por ejemplo, imaginemos que estamos dentro del Imperator o dentro del EU4. En una provincia cualquiera, la que os dé la gana, imaginaos, yo que sé, Barcelona, ¿vale? O estás construyendo en Barcelona un... o, lógicamente, o no estás haciendo nada. O estás construyendo un barco. Es decir, bueno, estás construyendo un barco o estás construyendo una tropa militar. O estás haciendo un edificio, ¿vale? Es decir, en una provincia solo podíamos hacer una construcción o una acción a la vez. Esto cambia en Europa en el Salis 5. En EU5, chicos, por cada provincia vamos a tener tres colas de construcción simultáneas. Tres colas de construcción simultáneas. ¿Esto qué significa? Que en una provincia, en una localización, la que os dé la gana nuevamente, como por ejemplo Ferrol, ¿vale? En Ferrol puedes estar construyendo a la vez un ejército, o sea, un soldado. Estás haciendo, yo que sé, un regimiento de artillería. Estás construyendo a la vez un barco pesquero, un barco comercial, como lo queréis ver. Y estás construyendo a la vez una fortificación. Puedes estar haciendo esas tres cosas a la vez. Y aquí viene lo más chulo todavía. Que mediante tecnologías y edificios vas a poder aumentar la cantidad de cosas, al menos navales, que están en construcción simultáneamente en una provincia. Es decir, que por ejemplo, si en Ferrol construyes un astillero, ahora hablaremos de un astillero en concreto, imaginaos que podrías construir un único barco a la vez. Si en Ferrol construyes un astillero, podrías imaginar construir dos astilleros a la vez. Un poco como sucede en el Stellaris. En el Stellaris creo que las mecánicas de construcción son un poco parecidas. Si hacías un astillero en una base estelar en el Stellaris, puedes hacer dos naves espaciales a la vez. Si solo tenías un astillero, podías hacer una. Si no tenías astillero, no podías hacer ninguna. Pero esto es una novedad muy tocha, yo creo, en los juegos de Paradox. Y que permite una cosa muy chula y principal. Que no necesariamente tengas que expandir tu país para tener acceso a una gran cantidad de construcción simultánea. Esto lógicamente ya existía en el UTEA3 con la construcción a nivel nacional. Pero creo que está mejor simulado aquí. En el sentido de que tú puedes tener un país de tres provincias. Pero provincias muy pobladas, con muchos edificios que te permitan construir muchas cosas a la vez. Entonces, no sé si esto se aplicará nuevamente también para el ejército o para la construcción de edificios. Pero al menos en un sentido naval, tú puedes tener 20 provincias haciendo 20 barcos a la vez. 20 localizaciones, mejor. 20 localizaciones haciendo 20 barcos a la vez. O puedes tener una única localización y mediante mucha tecnología y muchas construcciones. Tener, construyendo en una única provincia, 20 barcos a la vez. Esto para mí está chulísimo, chicos. Para mí mola un montón esta novedad. Como digo, va a haber tres colas de construcción. La primera la han denominado para edificios, luego elementos de producción de materias, si no me equivoco. Y otros elementos no militares, que no sé a qué se referirá esto. Quizá la construcción, por ejemplo, de un clérigo o algo así. Ya veremos. En segundo lugar tendremos la cola del ejército y la cola naval, ¿no? O sea, vamos a tener esas tres colas por cada una de las localizaciones que tengamos en el juego. Vale, o sea, es que explota... Es que junta que el juego son miles de localizaciones, junta que va por horas, junta que va a haber un montón de colas de construcción simultánea, junta que hay un sistema de población. Dicen que el juego va a ir bien de rendimiento. Es que es una fumada galáctica esto. O sea, no tiene... es una locura. No es que no tenga sentido. Mola un montón y ojalá funcione bien, tío. Pero es una barbaridad. Bueno, entonces vamos a poder construir barcos de manera paralela en una única localización, si queremos. Va a haber astilleros que... o edificios que desbloqueen, pues, la capacidad de construir más edificios a la vez. Y al final de la partida, mediante el uso de avances relacionados y otros elementos... Imagino que, por ejemplo, que nuestra civilización tenga... nuestra civilización... nuestra nación tenga valores de sociedad orientados hacia ser naval antes que terrestre. Pues también aumentará un poco, supongo, la capacidad de construcción de barcos o la capacidad de construcción de barcos. Pero bueno, aquí estamos viendo un edificio exclusivo de Venecia, que es el arsenal veneciano. Que nos da lo siguiente. Nos está generando mensualmente 200 barcos. Nos permite construir 4 barcos más a la vez. Es decir, con este edificio en una provincia ya podríamos estar construyendo 5 barcos a la vez. Y luego, aparte, ¿puede construir barcos aquí? Sí, gracias, ¿no? Por aparte de permitirnos construir 5 barcos, permitiéndonos el hecho de poder construir barcos. Me sorprende un poco que esté esto listado, pero bueno. Y luego, por supuesto, los materiales que requiere mantenerlo y construirlo, ¿no? ¡Qué chulo, tío! Me mola, ¿eh? Me mola un montón. Me mola un montón. Bueno, bloqueos. Tema de bloqueos. Resumen. Que te bloqueen un puerto es una movida colosal, babilónica, bíblica, que te destruye, básicamente. Fijaros todo lo que afecta a que estén bloqueando tu puerto. Afecta a tu prosperidad mensual, a tu control máximo. Es decir, bueno, me controlo lo mismo que en el CK3. A tu presencia marítima. A la comida que estás generando. Al desarrollo mensual. Y al coste de embarque y desembarque de tropas, ¿no? O sea, es algo bastante terrible. Incluso esto puede hacer que tus rutas comerciales acaben severamente dañadas, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, cómo estaría cambiando, si no me equivoco, tu presencia marítima debido a un bloqueo, ¿no? Pues aquí veis que en una localización marítima se te está bloqueando un único puerto. Este único puerto tiene un impacto sobre toda la localización, ¿no? Aunque estos dos no se estén bloqueando. Pero es aquí un menos 0.43. Pues hace que esté cayendo tu presencia marítima, ¿no? Y aquí lo que podemos ver también es, si hacemos clic en nuestra flota, podemos ver qué capacidad de bloqueo tienen y qué lo está generando. En este caso, las caderas tradicionales, tenemos 17, pues generan 1.7 de bloqueo. Y tenemos un Hulk, una masa, ¿no? Que está generando un 0.01, ¿no? No son muy allá. Y está bloqueando, pues, de todas las 5 provincias que podría bloquear las 5 localizaciones. Me es a decir, provincias todavía me hice disculpar continuamente por el error, chicos, pero lo siento. Y de aquí, pues, Rotterdam no lo está bloqueando. Doddreck y la haya tampoco. Y Gertrindenberg y Middleburg, pues, lo está bloqueando bastante, ¿no? Y esto estará generando distintos daños. Y luego, otra cosa muy chula, es que cuanto más grande es nuestra ciudad, cuanto más grande y desarrollada es una localización por sus edificios, etc., más barcos necesita para bloquearlos. Es decir, que una localización por sí misma, que esto ya ha pasado en el EU4, pero bueno, una localización por sí misma no requiere X barcos. O sea, quiero decir, no todas las localizaciones requieren de los mismos barcos para ser bloqueadas, ¿no? Y aquí estamos viendo, por ejemplo, qué es lo que, en el caso de esta localización, pues, afecta, ¿no?, a esta capacidad de bloqueo. El hecho de que sea bastante poblada hace que requiera un 0,69 de fuerza de bloqueo, que prácticamente, pues, esto lo compensa, nuestras 7 galeas tradicionales lo compensarían, por lo que estamos viendo aquí. Que tenga un puerto y que sea bastante desarrollada, pues, aumenta esa capacidad de bloqueo que necesiten más barcos para bloquear esta provincia, ¿no? Luego, los barcos. En cuanto a la reparación de barcos, bueno, aquí nos presentan el control en el Mediterráneo que tiene Venecia. Bueno, de lo que nos hablan aquí, básicamente, es de la reparación de barcos. Y es que al principio de la partida vamos a necesitar que nuestros barcos estén presentes en la costa para repararlos. Entonces, conforme avancemos tecnológicamente, pues, podremos reparar barcos en alta mar y empezar a hacer que sufran menos desgaste. Y al final de la partida, pues, ya podremos reparar los barcos a un 50% de eficiencia sin necesidad de que vuelvan a un puerto, ¿no? Que eso es algo que suena bien, supongo que para naciones muy especializadas en tema naval. Luego, el alcance naval se va a calcular desde cada puerto que tengas o que tenga uno de tus vasallos. Y también desde aquellos puertos de países con los que tengas negociados, bueno, los derechos aquellos de que tu flota aparque en sus países, ¿no? Esos derechos de fondeo. Otra novedad es el transporte de tropas. Esto es un poco, pues, algo que os podéis imaginar. Que los barcos pueden transportar tropas. Hay barcos que van a transportar tropas mejor, que son los barcos de transporte, lógicamente. Pero eso no significa que el resto de barcos no puedan transportar tropas. Pueden hacerlo, pero quizá no tantas. Podemos automatizar el transporte, igual que se automatizaba en EU4. Luego, el combate naval, pues, tiene... Es similar también a lo que había en EU4. O sea, no tiene fase de bombardeo porque tienen armas de fuego que están siempre disparando. Tipos de barcos, lo mismo que en EU4, chicos. Barcos pesados, barcos ligeros, galeras y transporte. En cada era, básicamente, desbloquearemos uno de cada. Y luego, pues, hay países que por tecnología, por región, por ser especialmente únicos, pues, van a tener acceso a barcos exclusivos. Ahora vamos a ver algunos ibéricos, que eso nos gusta mucho. Y luego, pues, cada barco requiere ciertos marineros para funcionar. Requiere recursos por el tema de los cañones. Y, bueno, también podemos sacar barcos como levas desde nuestra población. Pero son principalmente útiles para transportar gente y no son tan buenos combatiendo. Bastante chulo eso también. Creo que en el CK2 se podía sacar barcos de la población. Me estoy fumando uno tremendo. Creo que había como una flota pasiva, algo así. Y aquí vamos a echar un vistazo a la interfaz de algunos de los barcos. Que aquí vemos varios barcos exclusivos. En primer lugar, tenemos aquí la galera tradicional. Galera estándar, genérica, para todo el mundo. 8 cañones, 6 de ancho de combate, entiendo, o de frente. Aquí hay 30 marineros, supongo. Y esto es capacidad de llevar dinero o algo así. Supongo. Tenemos el Hulk, que lo hemos mencionado también un poco antes. 3 cañones, 9 de frente, supongo. 40 marineros, si miras la cantidad de dinero que al parecer puede transportar o algo. Es que no sé si aclaran qué es eso. No, no lo aclaran. ¿Vale? Y luego tenemos un barco exclusivo de la península ibérica. Que se llama la Calabela Ibérica Temprana. Exclusivo de todas las naciones que están en la península ibérica. Aquí tiene 4 cañones y tiene 4 de ancho de combate, supongo. O sea, sinceramente no sé qué hacer referencia en estos números. O sea, que de momento me lo estoy inventando, pero bueno. Parece que es un poco más barato. Es que creo que aquí mencionaban algo. Dice que, por ejemplo, la Galera Catalana, que es esta última, que es exclusiva de Aragón. Es un modelo naval exclusivo de Aragón. Tiene 2 cañones más que la Galera, entiendo, tradicional. Efectivamente, tiene 2 cañones más. Tiene un Hull más. Vale, esto es como el casco, ¿no? Como grande es el barco. O sea, parece que es más grande el casco. Pero requiere de 30 marineros más, ¿no? O sea que va a ser un poco más caro crearla. Pero individualmente va a ser mejor que una Galera tradicional. ¿Ok? Bueno, esto es comparativamente, ¿no? Claro, aquí nos lo está comparando, ¿no? 2 cañones más, un poco más grande el barco y 30 marineros más, ¿ok? Y la semana que viene nos van a hablar de cómo funciona la colonización. Ok. Mola. Bueno, no he mirado los comentarios de Johan, sinceramente, chicos. No he mirado los comentarios de Johan todavía, probablemente, de cosas bastante interesantes. Pero bueno, ya ha durado bastante el diario de desarrollo. Y realmente es corto el diario de desarrollo de hoy, chicos. Pero no sé, me ha molado un montón. Estoy, estoy, estoy como muy, muy jipeado, muy contento con el diario de desarrollo. Y me, no sé, quizá me he extendido un poco más de la cuenta. Pero bueno, creo que es muy interesante, ¿no? Muy, muy chulo. Y desde luego eso, respecto a lo que había en Imperator o en, eh, respecto a lo que había en Imperator o en el EU4, pues esto es una mejora directa, ¿no? Súper interesante lo de las colas de construcción, tío. Mola mucho, mucho, mucho. O me pregunto eso, si se aplicará para tropas o para, o para edificios. Para tropas no veo por qué no. Para edificios, supongo que si hubiera algo así como sectores de construcción individuales por localización, tendría cierto sentido. Pero quizá estaría muy roto. Pero bueno, si quieres desarrollar rápido una provincia y tienes mucha población y tal, tendría sentido para no tener que estar continuamente expandiendo los edificios de uno en uno, ¿no? No sé. Pero mola. Tres acciones a la vez por provincia, realmente más, al menos a nivel naval. Wow. Es muy estelaris eso, ¿no? Pero quizá más tocho. Más loco. En fin. Eh, nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Colonización la semana que viene. Esta semana, por supuesto, tendremos un edificio más. Por cierto, podríamos comentar el edificio esta semana. Pues que, si lo veo rápido. Eh, colonización la semana que viene. Y, eh, mapa de, eh, el Sáhara. Mapa... Nah, no lo veo. Bueno, mapa de, mapa del Sáhara en... De, bueno, de la África subsahariana, ¿no? El viernes, en un par de días. Poco más que decir, chicos. Cuidados mucho. Nos vemos. Chao, chao.